Este jueves el primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte ratificó tres meses de prisión preventiva contra Johnny Portorreal de 28 años y Edwin Morel alias La Vaca, acusados de quitarle la vida al comerciante Alcadio Caro Checo, hecho registrado en el municipio de Pimentel. La abogada Jocelyn Peña Caro a su salida del referido tribunal expresó. Simplemente la medida no se varió, continúan en prisión preventiva, debido a la gravedad del hecho y los presupuestos no satisfacen el posible peligro de fuga en caso de que se le varíe, continúan en prisión preventiva. Como abogados, en la parte de querellantes y a la vez familia, también en el sentido general, ¿en qué tenemos que decir en este caso? Bueno, la pena imponible en el caso es de 30 años, hasta 30 años de prisión. Recordamos que es un caso de un robo agravado y homicidio voluntario. La pena son 30 años, eso es lo que nosotros perseguimos. Sin embargo, el abogado Pedro Reyes, representante legal del imputado Johnny Portorreal, entiende la medida debió ser variada, pues su representado presentó suficientes presupuestos. Mira, yo defiendo a Norberto Contorreal, que es inocente de los hechos. Todavía el Ministerio Público tiene tres meses, seis meses, para hacer la fase de investigación. Ellos renovaron la prisión preventiva por un espacio de tres meses más. Ahora bien, a otra, cuando salga la sentencia, yo la voy a apelar en diez días, porque nosotros depositamos muchísimo presupuesto y arraigo para variar las medidas. Entendió la magistrada que no pudo variar las medidas. Yo pedí una garantía económica de visitar todos los días nueve, por un espacio de seis meses, hasta que el Ministerio Público concluya con las investigaciones. Mi defendido, mi defendido, que ha pedido el cortorreal, no tiene que ver con nada de eso. No lo vincula directamente. Y el Ministerio Público, cuando haga la fase de investigación, se va a dar cuenta que él es inocente de eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.